Hoy estoy en La Escaleta, el restaurante de Kiko Moya, en la localidad licantina de Cozentaina. Y vamos a probar un foie gras asado en barro, que lo tenemos aquí con un tartar de remolacha. Es un fuego de tierra. La textura del foie gras es maravillosa. Ni pizza de grasa. Y ahora vamos a probar otro plato bastante especial, que es un tuétano con miel de col y nabo y trufa rallada. Vamos a escarbar para que salga el... Buenísimos los dos.